Hola amigos de la comunidad amarilla, nos encanta verlos nuevamente en este espacio que les ofrece lo mejor del entretenimiento. Hoy el coeficiente intelectual amarillo sobrepasa el estándar promedio, por lo tanto después de ver este safari ustedes terminarán sabiéndolo todo. Quilmes Rock Durante dos días en Buenos Aires, Argentina, el Monumental cede su espacio deportivo a uno de los eventos musicales más importantes de ese país, el Quilmes Rock. Para esta versión habrá un show sin precedentes a cargo de la agrupación norteamericana Foo Fighters, quienes tendrán dos presentaciones. Y para aumentar el rendimiento contaremos con la presencia de MGMT, Catupecu Machu, también Fito Paz, Joan Jett and the Black Hearts, Charlie García, Masacre y muchos más. Un festival totalmente genial. Shut up La agrupación norteamericana LCD Sound System sin duda marcó la historia del dance punk y con su retiro conmocionó a más de uno. Pues para hacer una despedida por todo lo alto, su líder, el productor, DJ y compositor James Murphy decidió lanzar un documental llamado Shut Up and Play the Hits, en donde vemos los últimos momentos sobre los escenarios de LC Sound System y también las razones que tuvo Murphy para anunciar su retiro. Realidad, sensaciones muy fuertes y un documental que hay que ver y no olvidar. Flores y vestidos Teniendo como uno de los principios de la inteligencia la capacidad para resolver problemas, podemos decir que fue un facto excepcional lo que inspiró al artista colombo-venezolana Solo Karina. En su video Flores y vestidos, ella cuenta la historia de dos mujeres que deben luchar para darles un mejor futuro a sus hijos. Esta canción pertenece a Hope Sings, una organización que ayuda a las mujeres con la financiación de proyectos a través del poder de la música. Muchas flores para Solo Karina. ¿Qué pasa cuando mezclamos a dos prodigios musicales, uno del post-hardcore y otro del hip-hop? Pues resulta un mash-up súper dotado llamado Wugazi 13 Chambers. Está la unión no autorizada entre Wutan Clan y Fugazi. Un proyecto liderado por los productores Cecil Other y Swiss Andy. Una extraña, pero muy buena combinación. ¿Qué pasa si al talento se le suma ingenio y creatividad? Pues los resultados y los frutos pueden ser impresionantes. En Londres se encuentra el director de arte Mico Toledo, quien tiene un proyecto en donde semana tras semana ilustra sus canciones favoritas a través de elementos tipográficos y figuras geométricas. Es sencillo, pero impactante. Y lo mejor es que Mico acepta sugerencias del público para cada uno de sus diseños. The Smiths, Pink Floyd, The Beatles, YouTube, Bob Dylan y muchos más hacen parte de esta serie de diseños tipográficos que pueden ser utilizados en cualquier objeto. Esperamos que este safari haya expandido toda su sabiduría. Y recuerden que la mejor información siempre la encuentran acá en elparlanteamarillo.com. Chao.